Vamos ahora a enlazarnos con nuestra compañera Sara López porque continúan los hechos violentos, hay una persona que muere ejecutada, esto en la... Y ante esta situación el secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Treviño Bercherman, dijo que las bajas, las bajas en la policía estatal han sido significativas tras las depuraciones. Todo son malas noticias, no todo es violencia, hay también sorpresas y aquí hay un encargado especialmente... Por supuesto, Amad Cantú es el encargado de las buenas nuevas. ¿De qué se trata hoy? Adelante, Amad. Y los festejos del Día de la Madre todavía continúan, al menos en San Nicolás, ahí ya tienen soberana de la tercera edad. Se trata de la señora Claudia Gutiérrez Rosales del Centro Comunitario Santo Domingo, ella junto a otras 10 bellas damas de la localidad participaron en este certamen organizado precisamente por el municipio de San Nicolás en el marco del Día de la Madre del Gran Festa. Y también en el municipio de Juárez continúan los festejos. Nuestra compañera Sara López nos tiene los detalles contigo, Sara. Es una sugerencia, así que hay que implementarlo en casa una vez. Al mes, que mami escoja qué día y ya sea, una vez se va a cenar con papi, otro día se va y sale con los niños. Un spa también. Un spa, qué locura. Un manicure, un periquí. Qué maravilla. Permítanos una pausa comercial, tenemos mucho más.